Música Oh, vengo a ti para dar en mi ser La verdad es que yo tengo a agradecer Ese amor que me das, que nadie me puede dar Ese dolor de vivir, que en ti puedo sentir Gracias Jesús por morir en la cruz Por mi Hoy seré tu, por mi fuiste a morir Y que yo te veré, tu camino seguir A tu paz me salvar, no me puedo llevar Porque tú, con dolor, me desolaste tu amor Gracias Jesús por existir Gracias Jesús por vivir Porque por mi quisiste morir Y entre tus brazos llenos de amor Ahora mi alma no siente temor Gracias Jesús por existir Gracias Jesús por este amor Que transformó mi corazón Hoy yo quisiera nada pedir Todo he venido a decir Gracias Jesús Gracias Jesús por Dios Gracias Jesús por Dios Y que tu amor me llenó Todo he venido a decir Que tu amor me llenó Gracias por descender y la muerte vencer, porque así viviré y tu rostro creeré. Gracias Jesús, siempre te amaré. Gracias Jesús por vivir, porque por mí quisiste morir. Y entre tus brazos llenos de amor, ahora mi alma lo siente mejor. Gracias Jesús por este amor que transformó mi corazón. Hoy no quisiera nada pedir, solo he pedido a decir. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús.